Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante, de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, toquen capitanes para estar alegres Cantando ya me despido del rancho querido que me vio crecer Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverte a ver Y bueno, saludando a toda la gente que se está conectando ahí en la transmisión de nuestro compita Juan Rogelio En la página Escuelas y Caballos Como anteriormente lo mencioné, vamos a estar enviando algunos temas Y trataremos de no hablar mucho también Algunas personas que quieran y encuestren algún tema En especial nosotros trataremos de enviárselos Y pues, bueno, continuamos con los temas Este tema que continuación vamos a presentar Es un tema de nuestra grabación, de nuestra tercera grabación Este tema se llama Eres Mala Y pues va con mi querido para todos ustedes Más o menos así Más o menos así Yo no sé lo que pasa conmigo Que me acuerdo de ti a cada rato Y de pronto sin darme yo cuenta Se me llenan los ojos de llanto Que me diste, mujer, que me diste, que me diste, que me diste, que te quiero tanto Eres mala, mujer, que me diste, que me diste, que me diste, que me diste, que te quiero tanto Eres mala, mujer, eres mala, eres mala, eres mala con mi corazón Cantinero sirvame otro trago y que toque la misma canción Y si acaso me miran llorando es que estoy recordando su amor Qué bonito cuando a mí te entregaste completa Esas noches de amor tan hermosas hoy destrozan mi vida desierta Y así suena por los cantantes Eres mala mujer, eres mala Eres mala con mi corazón Cantinero sirvame otro trago y que toque la misma canción Y si acaso me miran llorando es que estoy recordando su amor Qué bonito cuando a mí te entregaste completa Esas noches de amor tan hermosas hoy destrozan mi vida desierta Pues ahí están compadritos Aquí bueno ya estuvo hablando fácil Un saludo para toda la gente que está conectada Antes de que se me pase Por ahí hay una fan muy fan de ustedes Bueno aquí aparece como Chiquis Solís Hernández Que está en Houston, Texas Dice para Josefina Olvera Y Rogelio Solís Y que hice dedicarle la canción Este anillito Así Canción este anillito de parte de su sobrina Chiquis Solís Bueno si no somos como Chabelos en la carta Fixamos por atrás Un saludo también por ahí Ahora sí que a donde están Saludos a Ilet Acá estamos en Tura, Tamaulipas Un saludito Saludos para el giro Nicolás Medrano de Puro y Pura Familia Iracheta Por ahí les mandamos saludos Saludos de parte de las canciones Ah que está buena la canción Eres Mala De parte de Judith López Que está por allá en Estados Unidos también Que creo que es de aquí De Miguel Hidalgo De la familia de aquí Este la trocona del año compadre La están pidiendo Por ahí este Quien más Este Juan Carlos Este saluditos Este la troca Que es la troca del año Pura una ola Y bueno ahí estamos saludando Saludos también a la señora María Camacho Que le mandamos saludos Ah ya nos dio 50 estrellitas Muchísimas gracias Siempre ahí aportando para espuelas y caballos Ricardo Astello Saludos La troca del año Es la que sigue Ahorita sigo leyendo mensajes Comparito Luis Pues ahora sí que Qué bueno que la gente Esté pidiendo sus propias canciones Y composiciones de ustedes Compar Exactamente Por cierto Le mandamos un saludo A mi abuelo Para mi abuelo Hasta mañana Vamos a seguir con él Compositor Y bueno Ahí les voy a compitar Para que la disfruten Y se meten un trago A ver dónde Espérame tantito Si le digo que anda Comparito Ahora sí que aquí Estaba platicando Hace rato que Son compositores Los dos Son compositores Pues algo que le diga la raza Para que sigan sus redes sociales Comparito Usted también habla Ok Bueno Para que nos sigan las redes sociales Estamos como los hermanos León Y como los capitanes También nuestras páginas oficiales Personales Luis León Oficial Y Raúl León Oficial A ver Bueno Si me están diciendo Que me escucho lejos Bueno Me hago para acá tantito Mejor te los voy a dejar Ya compadre Porque ustedes ya también Tienen muchas ganas De que estén tocando ya No los veamos tenido En espuelas y caballos Tenemos ese placer Ahí te cao A canal Que te pongas a compartir también Y pues aquí estamos Compadre La troca del año Ya vamos Y arreglo que se alcanza Hubo hermanos León Es mi trocona del año Y mi modelo especial Son frotano y feco Y no lo voy a negar Bonito es ciudad victoria Es mi linda capital Me gusta ir mucho a los bailes Y comprar mucha cerveza Ser modelo especial Porque me quitan las penas Y con dos o tres mujeres Que al cabo mundo Ahí te quedas Yo no sé por qué será Yo no sé por qué será Pero tengo mucha suerte Dios bendiga mi destino Para gozar de placeres En mi trocona del año No me hacen falta mujeres Por asmo de dos bien frías Con salita y con león Un amor a mi lado Para gozar del amor En mi trocona del año En mi trocona del año Siempre ando en el vacilón Si crees me persiguen Pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden Se los doy con alegría Y si cerveza me piden Puras modelos bien frías Yo no sé por qué será Pero tengo...